La ciencia de ti es a Sonic el erizo Corre a dos metros por segundo pero ciego está Sonic el erizo Erizo de sacancer y rabia Erizo comen a sus crías Erizo cagan a gran velocidad Cuando un erizo encuentra a Cupi Lo pone en su boca Al mezclarse con saliva se hace espuma Y se la unta encima La ciencia no sabe después por qué Por qué el erizo lo hace Come mierda y la pone en su espalda Sonic tiene amigos a montón Gatos, murciélagos, conejos, zapos Su mejor amigo es Tails el zorro Pero los zorros comen erizos Knuckles es una equiligna No vuelan, con garras no golpean Pero se sabe que tiene un cuatripene Es el único así Científicamente es así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!